Con el rumbón latido ¿Qué dice? Y Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Antes de morirme quiero Echarle en mi duelso de palma Y dice Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera ¿Qué dice? Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guairaguantanamera Guantanamera, Guairaguantanamera Música ¡Vamos! ¡Vamos! Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Guantanamera, Guadira, Guantanamera Con los hombres de la tierra, yo quiero mi suerte echar Con los hombres de la tierra, yo quiero mi suerte echar El aroma de la sierra